Nos encontramos en esta mañana con Román, con Rocío, que en este caso nos van a hablar. Ellos son de la agrupación folclórica El Alancay. Sí, bueno, nos van a contar de un festival, de un momento muy importante que se viene. Bueno, ustedes cuéntenos los detalles y de qué se trata. Buenos días. Bueno, buenos días. Sí, somos agrupación El Alancay. Bueno, queremos hacer una invitación a todos. Se va a celebrar este año el segundo encuentro de la Gala de la Zamba. En realidad fue un proyecto que se pensó a partir de la canción La 7 de Abril, que para los folcloristas es tan importante, y bueno, se eligió esa fecha para poder homenajearla. En este caso, este año cae viernes, pero bueno, lo tuvimos que pasar para el domingo 9 de Abril, que ese día se va a celebrar acá la Gala de la Zamba. Contanos un poquito más de la agrupación folclórica, porque hace mucho tiempo que vienen trabajando y que vienen realizando diferentes actividades. ¿Dónde están haciendo, por ejemplo, sus ensayos? Nosotros este año cumplimos tres años como la agrupación El Alancay. Algunos venimos de otros lados, de otras agrupaciones, de otro ballet. Y estamos acá conformados y damos clase en Casa de la Cultura. Y también el profe Román ahora empezó este año a dar clases acá en el Club Retiro, los martes y jueves. Toda la info la pueden encontrar en las redes que nosotros tenemos, en Instagram, en Facebook. Y ahí ponemos números de teléfono, porque por ahí la gente no sabe bien qué día, qué horario. Se comunican con nosotros y ahí le damos toda la información. Bueno, me encanta, profe. Quiero que me digas un poco esto, ¿no? ¿Desde qué edad, por ejemplo, pueden tomar clases de estas danzas? Bueno, y vos sos muy joven también. O sea, ¿desde cuándo también vos empezaste con incursionar en el folclore? Y yo arranqué de los 11 años, a principios de los 11, a bailar en ballet en Pergamino. Y bueno, después vine para acá y surgió el ser profesor. Nosotros estamos tomando de los 5 años. De los 5 años en adelante. No hay edad definitiva. Sí hay grupos como infantil, juvenil, mayor y adulto. Pero bueno, tratamos de juntarlos y poder hacer un grupo lindo. Esto es interesante que dijo Rocío que estás también aquí en el club. O sea, que digo, para la gente que está escuchando, si les queda tal vez más a mano, más cerca que la Casa de la Cultura, venir aquí al club de Barrio Retiro, ¿o lo puede hacer? Sí, 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 obvio. Lo único que sí que acá en el club es gratuito. Allá nosotros cobramos una cuota, lo gasto nada más, y acá es gratuito. Ok, siempre las cuotas de la Casa de la Cultura y de todas estas actividades son muy accesibles. O sea, no es algo... Pero está bueno saber también que el club tiene esta actividad. ¿Qué días y qué horarios se pueden acercar? Los martes a las 7 y media, los mayores de 12 años en adelante. Y los jueves de 6 y media, los infantiles de 5 años hacia los 11. Perfecto. Bueno, me encanta. Cuéntenme un poquito más y inviten a este evento que se viene. Y bueno, cuéntenos a quiénes tienen que agradecerles. Sí, a muchas personas... Hoy pensaba y digo, ¿por qué agrupación? Y porque solamente no es que somos los bailarines que llevamos adelante todo esto, sino que tenemos gente que nos ayuda, desde la gente que nos hace los atuendos, desde los que nos ayudan cuando ponemos una cantina, bueno, millones y millones de personas que nos ayudan. Y después, con respecto a lo de la gala, estamos súper contentos porque para nosotros es un logro total. Lo tenemos a Franco Coria. Para los que son del palo del folclore, cantor surero, a full de sangre, tradición pura. Y para los que no lo son, yo los invito a que lo vengan a escuchar porque lo van a disfrutar tanto, tanto, tanto. Porque no solo que canta, sino que en su cantar también va hablando, va contando historias. Entonces, hace que sea un espectáculo hermoso. Más allá de lo contentos que estamos con Franco, este encuentro se pensó desde un primer momento en invitar a todas las agrupaciones, a todos los ballets de Salto y la zona, por ejemplo, GAN. La invitación fue en general para todos. A todos seguramente les llegó, estamos seguros que les llegó la invitación. Y, bueno, a partir de ahí, los que quisieron van a formar parte de esa gala. Y también vamos a tener algunos cantantes. Yo voy a nombrar a los ballets que nos van a acompañar. No me quiero olvidar de nadie, por eso tengo machete, pero creo que me los acuerdo. Ecos de mi tierra, que es la directora Débora Cabañez. Tierra adentro, que es la profe Camila Bolinaga. Los Chaveray, con Kika Chavero. Mixtura, con Noé Jaime y el Chaco. Y después tenemos El Reencuentro, de Miki Navarro. Y van a bailar como pareja solista Juan Barrera y Susana Ramírez. Y después los que nos acompañan cantando, Lais Córdoba. Bueno, Franco Coria, como dije al principio. Rama Cardona. A ver acá que lo tengo. Los Torres y Germán y sus changos chamameceros. No me olvido de nadie. Esos son los que van a estar la noche de la gala de la zamba. Un espectáculo pensado para que la gente lo disfrute. Tanto con la danza como con la música. Así que yo creo que está garantizado pasar un domingo hermoso. Entonces se hace el día 9 de abril. ¿Dónde se hace y a partir de qué hora? La gala se va a hacer el domingo 9 de abril en el Teatro de la Sociedad Francesa, en la calle Mitre, a las 19 horas. Las tarjetas ya están en ventas. Lo que pedimos que sea con anticipación, porque el teatro tiene capacidad limitada. Y nosotros al tener 3 grupos de chicos, son 60 bailarines, por supuesto que ellos llevan a su familia. Y no queremos que nadie se quede, claro, sin poder acceder, pero también entendemos que en el teatro quisiéramos que fuera todo salto, pero bueno, sabemos que va a ser limitado. Así que las entradas en algún momento se van a cortar. Por eso es que estamos pidiendo que sea con anticipación. En Instagram aparecemos como el Alancay, a Group Folclórica, lo mismo en Facebook. Y si no, ahí en Instagram, en Facebook, hay números de teléfono para poder comunicarse y pedir las entradas. Rocío, bueno, se están preparando entonces, me imagino, con todo. ¿Cómo se están llevando a cabo los ensayos para este momento? Los ensayos, nosotros siempre tenemos días fijos, que son los días donde ensayamos folclore, aprendemos nuevas danzas, pero siempre cuando aparecen este tipo de propuestas o aparecen presentaciones para que bailemos, siempre reforzamos con algún ensayo más. Nosotros trabajamos con los tres grupos separados por una cuestión de espacio y de edad, porque, por ejemplo, a los más chiquititos les enseñamos a bailar desde el juego, desde otro lado. Pero bueno, sí, se mueve todo un poco más, y más que estamos llegando a la fecha. Y los nenitos van a incursionar en la zamba, los más chiquititos, que nos están pidiendo bailarla. Y bueno, va a ser una zamba distinta, pero va a encantar cómo la van a bailar. Bueno, me encanta, me encanta. Chicos, felicitaciones por el equipo que han formado, por esto que están organizando, que es la segunda vez que lo hacen. Y bueno, porque tres años no es poco, y bueno, esperemos que tengan muchos años más, porque esto sabemos que sigue creciendo, el folclore sigue creciendo, sigue vigente. Sí, sí, sí. Vos sabés que yo noto eso, que cada vez hay más peñas, cada vez hay más espacios en donde bailar folclore. Cada vez es más la gente que se levanta a bailar, incluidos los chicos. Nosotros tenemos chiquititos de cinco años que son los primeros en salir a bailar. Nosotros estamos encantados con eso. Y también gente grande que se volvió a reencontrar con el folclore, porque habían dejado de bailar, por eso, porque no había espacios, porque, bueno, no se fomentaba tanto. Y ahora creo que se vino, creo que está en su pleno auge de querer bailarlo, e incluso el que no lo baila, ir a una peña a escuchar folclore. Por eso, para mí, esto no se lo pueden perder, porque Franco, además, no ha venido acá a la zona. Entonces, es un deleite escucharlo por su música, porque hace bien los sureros, ¿viste? Canta, para los que saben, una patria, una huella, que para nosotros es un montón. Entonces, vengan a conocerlo, porque estamos seguros que les va a encantar. Bueno, reitrenos día, horario, fecha, lugar, todo. Es domingo, 9 de abril, a las 7 de la tarde, en el Teatro de la Sociedad Francesa. Reitero lo de las entradas, porque no quiero que pase, que vayan en ese momento a querer entrar. Y por el movimiento de entradas que ya hay, como que tengo miedo de tener que decir que no. Entonces, ya está planteada la propuesta, comuníquense con nosotros a través de las redes.